Que hola mis queridos confies como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a los Epics Moments Y ya sea bien a lo que son los momentos divertidos y épicos de Apex Legends En un nuevo video chicos que pues bueno me ha pasado ya sea bien ahí mi buen drag Me ha pasado este video, me lo paso del... bueno de hecho me lo paso hace mucho tiempo Y pues bueno siempre he estado con que voy a hacerle la video reacción de este video Voy a hacerle la video reacción de este video Y por una web la rock otra cosa como ya todos ustedes saben Que pues bueno obviamente se vinieron muchísimas cosas Y bueno también influye el que se me olvidaba sinceramente Así de que pues bueno ya para poder quitarme este video de encima Ya para poderme quitar este video de encima vamos a reaccionar chicos A lo que es una nueva copilación de lo que son momentos divertidos y épicos aquí de Apex Legends Así de que pues bueno la verdad es que no lo he visto sinceramente dura 7 minutos Así de que pues bueno vamos a darle caña chicos Vamos a darle caña y vamos a reaccionar a lo que son las jugadas Y a ver que tal está también lo que es el video ¿Vale? Así de que venga vamos a ver Vale la cuenta regresiva como siempre Jejejejeje Ok, creo que estamos bien No, 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 no hay problema, tenemos que asegurar que vamos a ir a la monta Oh no, no, no hay problema, tenemos que asegurar que vamos a ir a la monta Y luego 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 Y se va a morir por la caída güey Oh my god Oh my god Que no se Pero que dices No puede ser Ok Ah eso es lo de los bugs y ese pedo no Si, si, si Es lo de los bugs y ese desmadre Y luego Ok Ok Que está buscando al enemigo Ah vale, ahí está Vale, uno Dos What the fuck No, bueno Bueno, bueno, bueno Es que la lomo de plano La lomo revienta, eh La lomo revienta Ok Oh, pero míralo Nada más Ándele Ándele Por ratón Por ratón Compadre Por ratón Eso te pasa por ratón Vale Trae la craveler Y luego Que pedo Porque no se cura la vida Ah Ah Ja, 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 ja Oh my God No puede ser, wey No puede ser Ja, ja, ja Ok Vale, 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 vale Tiene escudo dorado, eh Bueno, que ya hemos dicho Que el escudo dorado Y el escudo morado Básicamente Son iguales Lo único que te ayuda Pues es que Obviamente Este ¿Cómo se llama? Tiene algunas Pues ventajas Vaya, ¿no? Ok Vale, bueno Creo que eso no tiene así como que Gran Gran sentido Vale Esa zona chicos, esta zona de verdad Que siempre que hay mucha gente en esta zona No bueno O sea como Oh que por si Aunque no lo crean chicos Ya me aplicaron esa chingadera Ya me aplicaron esa chingadera Güey, la neta Oh que cagón Oh my god Que cagón que lo alcanzó a agarrar No mames Que lo alcanzó a agarrar Wey, what the fuck Y ya, orale Oh, el R45 Oh, pero bueno, bueno, bueno No lo puedo creer Ok, la famosísima Mozambique Si, claro Es que la Mozambique es la Mozambique Brother La Mozambique es la Mozambique Papu Se siente tan rico Cuando vagas a la gente Con la Mozambique Chicos De verdad que se siente Riquísimo Cuando vagas a la gente Con Mozambique Güey, la neta Ok El típico escopetero Bueno, bueno, bueno Pero es que Es que, pero es que De verdad hasta para eso Hay que ser manco Brother Pero que dices ¿Está buggeado? ¿Eh? What the fuck? Bueno, pero Eso se llama Eso se llama Lag extremo ¿Qué? ¿Qué? Eso se llama Lag extremo, eh Se llama lag extremo Ándale Vale ¿Qué dices? Ah, vale, 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 vale Es la ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué dices? Que no lo vio ¿Pero qué? No ¿Pero qué dices? Que no lo vio What the fuck? 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 ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tengo que intentar eso, chicos Tengo que intentar Abrió un maldito drop ¿Qué? ¿Pero qué dices? Ah, pensé que la nave ¿Pero qué dices? La nave les está ¿Qué? ¿Pero? Y se va a morir ¿Pero qué dices? Y le sigue marcando que está Pero ¿Pero qué dices? No, güey Pero ese es el bug más grande De los bugs más grandes, güey Ay, no mames Ah Ah, vale Ya nos pasó una vez eso ¿Qué? What the fuck? What the fuck? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Que no lo ven? ¿En serio? ¿En serio? What the fuck? Pero es que No, güey Y bueno Ese tipo hizo algo muy malo Por eso es el karma ¿Pero qué dices? What the fuck? Malditas ratones Vale, revívete, compi Revívete Y se revive Lo cubre ahí con el escudo No, no lo puedes cubrir con el escudo No lo puedes matar What the fuck? Y que se revive Y lo va a matar Y que se revive No lo puedo creer Pero qué buena técnica Pero qué buena técnica Oh, sí Que por Ah No Pero qué dices No No mames, güey What the fuck, güey Ándale Toma Ah, buenísima, güey Pero ¿Qué dices? Pero Otra vez Otra vez Chicos Y lo vuelve a matar El suministro Cuando lo abre Es que de verdad Es imposible Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videíto Del día de hoy, señores La verdad es que Estuvo muy bueno Sinceramente Estuvo buenísimo Así de que Pues bueno, chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like Todo ricolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegra Mi correcencito Así de que Pues bueno, confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y en el canal del Discord Que todo lo encontrarás Aquí abajo En la descripción Del video Así de que Pues bueno Muchísimas gracias Por ver este video Reacción, chicos Arigatokosaymas Y hasta la próxima Bye, bye Ja, ja, ja Bueno, mames Qué pedo, güey Se fue volando el loot, güey Maldita sea Ja, 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 ja Ja, ja, ja